Ojos llorosos Todos los ojos llorosos del mundo Si me vende feliz Feliz, 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 feliz Quiero verla mil veces Y volver a llorar Bonjour, bonjour, bonjour Si, como que Esta película Extremeció cada hebra de mi cuerpo Hola amigos Si, si, la llorona era yo Si, acababa de terminar la película Y me volví un mar de lágrimas Todo volvió a mí Mi infancia, mi niñez Las ganas de ser bella otra vez La princesa del cuento, ¿no? Porque bella, obviamente, ya soy El hecho es que, bueno Quedé fascinada Esta película fue Esta película es todo lo que esperaba De una recreación en personas De la bella y la bestia Estoy sumamente enamorada De esta película La vi en versión original La versión es muy linda Me acuerdo mucho de las frases Fueron frases muy apegadas Más al guión original El vestuario La escenografía La fotografía La banda sonora La música nuevamente Todo volvió a mí O sea De verdad que estoy Completamente feliz De haberme visto esta película Estoy feliz Estoy, bueno Aunque en el video Del principio No parecía feliz Estaba sumamente Extremecida De verdad que Bueno No tengo palabras O sea Me estoy piando sin palabras Comparando La bella y la bestia Con los muñequitos De 1991 Y con la versión De ahora Esa Eso es lo que yo esperaba Esa es la película De la bella y la bestia Que yo esperaba No esperaba menos No esperaba más Es eso Las No estoy haciendo spoilers Ni mucho menos Pero Las cosas que agregaron Van súper acorde Súper acorde Con la historia Es más Es como si Le hubiesen faltado A la historia original A la versión original Todo muy bien hecho Muy bien realizado Como actualizado Como Como que Llegando a los tiempos Como son No siguiendo Como la historia Como un cuento Sino como de verdad Una Una realidad Como que De verdad Que le pasó a alguien Y eso hubiera sido yo Yo quiero ser bella Es hermosa Es hermosa Cuando En los trailers Empezaron a salir Las versiones De 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 bella Cantando Así pues Yo ya O sea me enloquecí Mi hermana no me soporta Y ahora pues imagínate No me soporta Y Y ahora menos Que se acabó la película Y ya llevo dos días Que Que la canto Y la bailo Y ando por ahí Como loca Que sucede Esta yo creo Que es de las Esta y la sirenita Han sido mis películas Favoritas De todos los tiempos De Walt Disney O sea Disney se le echó Con esta película Y pues ya No espero que llegue Si no era sirenita De verdad que la recomiendo Muchísimo De verdad que si Eres de esa época Que la viste Cuando eras chiquita Te la recomiendo El doble Y ahora pues Que los niños Están creciendo De verdad que Es una historia Fantástica Lo único Así como poquito Así como por no quitar Protagonismo de nada O sea Emma Watson Fue muy linda De bella Sí Yo creo que Es una bella Muy bella Pero le faltó Como esa expresión Que uno veía Cuando bella Los muñequitos Se asustaba O se enamoraba O algo O cuando vio La bestia Por favor O sea Le faltó un poquito Como de ese feeling Que uno espera Pero no O sea estuvo fenomenal Y estoy sumamente contenta De haberme visto La bella y la bestia Me la voy a volver A repetir Obviamente Me la voy a repetir En la versión español Porque pues también Hay que hablar en español Igual yo crecí Con la versión en español Y pues nada De todas maneras La recomiendo De todas las maneras posibles Y eso es todo Quería desahogarme Quería decirles Lo contenta que estoy Por haberme visto En esta película Y espero que la vean Ustedes muy pronto Gracias por estar aquí Gracias por ver este video Y nos vemos Luego Chao Aunque Chuy puede ser La bestia Tiene pinta ¿no? Tiene pinta ¿no? Tiene pinta ¿no? Tiene pinta ¿no?